¡Hola, locos de los idiomas! Me llamo Daniel, y en este vídeo quiero enseñaros una nueva palabra del idioma feroés. ¿Cómo se dice en feroés y cómo se escribe en feroés la palabra libro? Pues bien, en feroés la palabra libro se va a escribir de la siguiente manera. B, O con tilde y K. Y la vamos a pronunciar de la siguiente manera. Voke. Voke. Tenemos una B al principio que, al contrario, que el islandés no va a ser una P, una O con tilde que sí que va a reflejar el mismo sonido que en el islandés, O, y una K al final que no creo que esté tan aspirada como en el islandés. Y esto es todo por ahora. ¡Muchas gracias!